Es como que llegue por el número de dos. Dios deseo, Padre nuestro. Dígnate, Señor, a aceptar la ofrenda de tu pueblo. Dígámonos al Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Un saludo de paz. ¿Y qué le motiva a venir? Pues la enfermedad que he tenido, le he prometido a Dios que llegó a esa caminata en el nombre de Él. María, llena de gracia por Dios. Que me venga y me venga a ser. Que me venga a ser. Que me venga a ser. Que me venga a ser. ¡Viva Nuestra Señora Equipura! 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 ¡Viva Nuestra Señora Equipura!